Música Voy a sentir todo lo esperas Voy a sentir todo lo esperas Y en mi pecho lo recuerdo Y en mi pecho lo recuerdo Seguramente estarás Seguramente estarás Amando a quien no te ama Queriendo a quien no te quiere Vamos de ir Cuerposito Dónde estarás Vamos mi vida Cuerposito 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 Vamos, mi lisa Dale ahí Vamos, mi lisa Sí Dale, mi lisa Vamos, mi lisa Dale ahí Dale ahí Muévete, muévete Vamos, dale Dale ahí Vamos, mi lisa Sí 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 Dale, mi lisa Vamos, 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 mi lisa